esta clase se llama misión de dios de génesis apocalipsis y lo que queremos ver es cuál es la misión que es lo que dios quiere que hagamos que nos dice que podemos ver la biblia de génesis hasta el último libro que es apocalipsis entonces lo primero que hacemos es para dar esta clase ponemos todos los versículos copiamos de mano izquierda vamos copiando todos estos versículos y dejamos espacios estos puntos rojos son espacios de versículos que voy a ir agregando a medida que vamos a trasplazar entonces yo ahora lo que voy a hacer voy a modelar cómo hago esta clase para que usted también lo puedan repetir entonces la primera parte lo que hago es decirle a la gente que lea los versículos y yo trato de decirles qué es lo que está tratando de dios decir y a ver si ellos pueden también ver eso mismo que yo estoy viendo acá lo primero que vemos es de génesis de génesis 1 26 al 28 vemos claramente que lo que quería dios hacer ahí era multiplicar su imagen multiplicar la imagen de dios de dios eso es lo que vemos en ese versículo multiplicar la imagen de dios entonces después génesis 3 lo que vemos ahí es la caída porque en génesis 1 26 al 28 dice que dios quiere multiplicar y dice que nos hizo de imagen y a semejanza entonces lo que vemos claramente es que no solamente quiere que lo multipliquemos sino que quiere multiplicamos la imagen y semejanza de él que somos nosotros en la tierra entonces la conclusión es que quiere multiplicar su imagen en toda la tierra en génesis 3 vemos que es la caída cuando el hombre peca entonces qué vemos que sucede una vez que sucede la caída bueno lo que vemos que ahora en génesis 6 1 primero leemos y después leemos en 5 y lo que se está multiplicando no es la imagen de dios sino que se multiplica la maldad después le digo a otra persona que me ayude y lea génesis 9 1 y lo que vemos ahí en génesis 9 1 es que el hombre que vemos que había sucedido el diluvio y entonces dios había empezado de nuevo y lo que dios le dice a ellos es otra vez la misma orden que le había dicho anteriormente es multiplicar y llenar la tierra o sea dios no había cambiado ahí él quería multiplicar la tierra con su imagen multiplicar y llenar la tierra y después alguien más va a leer génesis 11 del 1 al 4 y vemos que es la torre de babel y muchas veces decimos bueno dios que lo el hombre quería llegar al cielo no sé qué bueno la verdad es lo que dice ahí vemos que primero que dios podía haber destruido esa tierra esa dios había podido destruir esa torre sin ningún problema solamente agarrando la torre y pegando el asistio la torre caía y no había problema lo que está viendo lo que estamos viendo ahí que el hombre quería hacer un nombre para ellos así que vemos claramente que la idea de dios era multiplicar su imagen pero acá llegamos a génesis 11 1 al 4 donde vemos que ya el hombre no quería multiplicar la imagen de Dios y no quería hacer un nombre para ellos para poder ser exaltados entonces después de enseñar eso vamos a pasar la otra parte donde vamos a hacer vamos a escribir los versículos que ya los tiene escritos y va a ser dos preguntas a quien quiere dios alcanzar y a quien quiere usar entonces lo primero que yo hago es darle ejemplos a la gente entonces lo leemos entre todos entonces que dice a quien quiere dios usar hay distintas traducciones así que no se preocupe por esto en génesis a quien quiere dios usar a quien quiere alcanzar a todas las familias de la tierra a todas las familias y a quien quiere dios usar y acá vemos a Abraham entonces leemos el segundo y dice a quien quiere dios alcanzar en éxodo 19 5 y 6 y dice todos los pueblos entonces usted acá usted pregunta a la gente ellos leen el versículo y pregunta a la gente que es lo que dice ahí todos los pueblos y a quien quiere usar vemos a Israel y ahora usted lo que va a hacer es le va a dar 10 minutos a la gente para que ellos empiecen a leer estos salmos 67 Isaías 49 5 a 6 Mateo 28 18 al 20 Hechos 1 8 y 2 Corintios 5 18 al 20 y ellos mismos empiecen a completar lo que encuentran a quien quiere dios alcanzar lo que ven y a quien quiere usar y entonces uno le da 10 minutos para que ellos completen esto una vez que ellos escribieron ya y estudiaron en 10 minutos grupos de 2 o 3 lo que vamos a hacer vamos a regresar y vamos a poner éxodo 20 éxodo 20 18 al 20 vamos a completar esto ahora no lo pone antes lo pone después para que la gente no estudie eso y usted puede hacer remarcar lo que quiere decir en esos versículos lo que quiere enseñar éxodo 20 en 18 al 20 1 Pedro 2 al 9 2 al 9 perdón y 2 Corintios 5 20 entonces ahora usted va a hacer que alguien lea ese versículo Hechos 20 18 al 20 y lo que vemos ahí es que Dios dice que quería hablar con el pueblo pero el pueblo le dijo que no y mandó Moisés para que Moisés hable con ellos con Dios y después que Moisés les cuente a ellos lo que Dios había dicho entonces este punto es muy importante explicarlo porque eso está sucediendo mucho en la actualidad muchas veces Dios quiere que nosotros hagamos algo y nosotros decimos no voy a preguntarle a otra persona otro líder para ver qué es lo que Dios me está diciendo y muchas veces no obedecemos a Dios y vamos a otra persona para que nos represente en vez de nosotros ir directamente a Dios es importante saber que nosotros tenemos acceso a Dios y Dios nos puede dirigir a nosotros y hay veces también que hay gente en liderazgo que eso también tenemos que tener mucho cuidado que muchas veces alguna persona viene a nosotros y nos dice Dios me está diciendo esto y uno le dice no, yo voy a orar primero, voy a ver, voy a pedir confirmación a ver si es verdad lo que Dios te está diciendo que hagas entonces muchas veces no dejamos a la gente obedecer, muchas veces la gente no quiere obedecer y quiere que otra persona nos diga las cosas así que sí que tenemos que tener mucho discernimiento cuando una persona nos dice esto es lo que me está diciendo Dios y moverse con cuidado, pero realmente tenemos que animar a la gente a que hable con Dios y que vea que Dios quiere que hagan con su vida para que ellos al final puedan obedecer a Dios entonces lo que vemos acá es que la gente rechazó realmente acá la gente que está haciendo rechaza su identidad rechaza lo que Dios le está diciendo que quiere hablar, o sea ellos rechazan su identidad, su llamado, su identidad porque en este caso Dios quiere hablar con ellos, pero ellos dicen no, que hable con Moisés y Moisés después hable con nosotros pero qué pasa en 1 Pedro 2.9, vemos que Dios todavía dice que nosotros somos reyes y sacerdotes esto no es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento, y Él dice que somos reyes, somos gente escogida, real sacerdocio, nación santa entonces vemos que Dios, Dios no cambia, Dios quiere que nosotros le hagamos caso y nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra tierra lo que Él nos diga, entonces vemos que Dios no cambia y en 2 Corintios 5.20, que muchos de ustedes ya lo saben, dice que somos embajadores ¿Quiénes somos embajadores? ¿qué dice ahí? que solamente los evangelistas, los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas no, dice que todos somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo una vez que usted enseñe esta partecita, lo que va a hacer va a pasar al Salmo 67 y ahora va a empezar a preguntar otra vez, ¿qué es lo que ellos descubrieron? entonces, ¿qué es lo que descubrieron en el Salmo 67? que dice hasta dónde, a quién quiere Dios alcanzar y vemos que dice a todos los pueblos todos los pueblos todos los pueblos ¿y a quién quiere usar? hay distintas traducciones y todo pero acá dice, podemos ver Israel y a nosotros Isaías que dice, hasta lo último de la Tierra Isaías 49.5.6 hasta lo último de la Tierra de la Tierra ¿y a quién quiere usar? ahí vemos que está hablando de Jesús te daré por luz a las naciones puede ser que también le esté hablando de nosotros porque nosotros también somos la luz entonces después vemos en Mateo 28.18-20 dice todas las naciones hasta lo último de la Tierra a todas las naciones y aquí quiero usar a nosotros con las discípulos con las naciones hechos 1.8 dice toda la Tierra quiere lanzar toda la Tierra ¿quién quiere usar? a nosotros y acá es importante y lo que resaltamos es que en Hechos 1.8 y decimos a la gente si usted no obedece Hechos 1.8 le puede llegar a suceder lo que pasó en Hechos 8.1 hubo persecución y que vemos ahí que sucedió bueno en Hechos 8.1 hubo persecución entonces a veces muchas veces cuando nosotros no queremos obedecer y nos va a venir algo para que realmente podamos obedecer vemos que la Iglesia Primitiva ellos se quedaron ahí en Jerusalén por mucho tiempo y el Señor lo había mandado a ir a Jerusalén Judea, Samaria hasta el último de la Tierra y ellos no obedecieron pero cuando vino la persecución entonces fue cuando el Evangelio se esparramó por todos lados así que nosotros queremos obedecer a Dios Segundo de Corintios 5.18 al 20 ahí le preguntamos como siempre le preguntamos a la gente dónde a quién quiere Dios alcanzar queremos al mundo el mundo el mundo y a quién quiere Dios usar a nosotros los embajadores y entonces a lo último dejamos el último versículo que es Apocalipsis 7 9 10 también hay un versículo en Apocalipsis 5 que habla de lo mismo entonces a lo último dejamos eso para lo último para que lo lean y lo que vemos es que realmente vemos que sucedió que sucedió que había unos testigos de nueve testigos alabando a Dios de toda tribu lengua y nación entonces vamos a poner acá sucedió todo pueblo ese todo pueblo tribu lengua en acción en acción estaban ahí adorando a Dios entonces que tenemos que ver acá que Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros la familia nuestra va a estar ahí depende de nosotros nuestros amigos nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo es muy importante de que ellos estén ahí si nosotros obedecemos ellos van a estar ahí así que es muy importante obedecer a Dios para que podamos estar todos celebrando cuando esto suceda todos celebrando todos alabando a Dios así que ya saben que Dios te quiere usar que Dios quiere alcanzar a todos así que ahora es momento de ponerse a trabajar y empezar a obedecer a Dios hasta que no quede ningún lugar sin alcanzar en la tierra así que acuérdese como enseña esto primero esta parte después completa todos y los puntos rojos empieza a dar estos dos ejemplos primero para que la gente sepa que tiene que hacer después le da 10 minutos para empezar desde el Salmo 67 en adelante completando después vuelve otra vez y resalta estos tres puntos para que la gente sepa que ellos lo tienen que hacer es personal esta es una obediencia personal obediencia a Jesús y que sabemos que si Dios nos pone algo en el corazón tenemos que obedecerlo y también tenemos que darnos cuenta que después de esto completamos todo lo que hemos leído lo que ellos han leído ser conscientes de que Dios quiere que lo hagamos que no quiere que pasemos por persecución para obedecerlo y a lo último celebrar todos juntos dándole gracias a Dios que sucedió lo que lo que Jesús quería que sucediera que todo pueblo tribu y nación estaban representados ahí delante del trono de Dios Dios los bendiga espero que les sirva esta clase de misión de Dios de Génesis a Apocalipsis